¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con Ninjala, ya sé que hubo un tiempo que no lo he estado subiendo, pero me estoy esperando a que termine la temporada y empezara la nueva, ya voy a estar subiendo algunos gameplaycillos por ahí, pero sobre todo comenzamos, ya hay nuevo pase de Ninjala, que ya saben que lo vamos a analizar aquí directamente, está el mini pase o el pase de Ninjala por 950, nos acaban de regalar 500 o 500 yalas gratuitos, pues ya saben, por la parte del aniversario, nuevos productos, en la tienda también estoy viendo que están poniendo, sobre todo ahora que metieron como tipo dinosaurios, o sea, la neta, no sé ni qué onda con esto, pero bueno, metieron aquí unos trajes, a ver, trajes del tipo dinosaurio, la neta, no me gustan para nada, ¿vale? y metieron nuevas cañitas o nuevas cañas también, para los que les gusta pescar, pues miren, tenemos nuevas cañas, pero ya saben, hay que comprarlas, ¿vale? y en el X-Men de Chicles tenemos nuevos trajes, vamos a ver qué trajes nos pusieron ahora, a ver, este es con monedas, ¡ah! el traje del Rey de la Nacha, ¡ah! tipo Batman, este está bueno, está bueno el traje, pero ya saben, aquí es con las moneditas, aquí sí no pueden hacer otra cosa, el segundo traje que hay también con monedas es, atuendo, comando, meca, trajes, zapatos que hacen, bueno ya, a ver, viene con todos estos aditamentos, se ve bien, y el que están dando ahorita es este traje, con los X-Men de Chicles, conjunto callejero de Van, se ve bien, con el chaleco y todo se ve bien, la verdad, este lo puedes obtener si gastas aquí los X-Men de Chicles, bueno, los Chicles que te fueron dando, ahí están las medallas de Chicle, por una tirada de 10, de hecho lo podemos sacar, creo que sí lo podríamos sacar, 410 serían, que como, son 10 tiradas, bueno, tengo, no creo que tenga suficientes, la otra es tirar apenas por un traje, pero bueno, vamos a ver ahora el pase de batalla, ¿vale? vamos a ver qué tenemos ahora en este pase de batalla, como siempre voy a quejar de esto, así que ustedes saben si lo ven, si no lo ven, vamos a ver, oh, miren, tenemos este traje, el traje que viene acompañado de su máscara, están horribles, pero bueno, vale, entonces, ya saben, cosas para pesca, medallas, de estos chicles para que tires allá, más medallas, ay no, aquí tenemos una pose, ahhh, sigamos, una canción, ahí está el Dino Dash, muy bien, vale, seguimos con más, ya las aquí de recompensa, una nueva pose, vale, vale, uno de tambores, y un nuevo Ipon, de Dinosaurio, muy bien, son puras cosas, que ya sabemos, que siempre va a traer esto, cosas para pesca, cosas para subir tus niveles, pero es que necesitas mucho, para poder subir los niveles, eh, la verdad, y vean, la verdad es que nunca, a ver qué más, recién eclosionado, qué onda con su temática, la neta no me llama la atención, eh, pero bueno, no creo que vaya a comprar el pase de batalla, aunque podría comprarlo, pero, ay, no es un relajo, está lo completando, al nivel 90, nos dan esta capucha, que va a ser como un pterodáctil, lo parecido, teronodonte, ah ya, con razón, vale, y ya cuando lleguemos al nivel, más alto, te dan el traje, mmm, dos, dos, la neta, qué les puedo decir, ya, no me gustan los pases de batalla de aquí, porque, es demasiado difícil subirlo, es mucho pleito poder subirlo, como para poder, sacarlo, así que la neta no, y ahora, este, eventos especiales, vamos a ver, tenemos el evento de, las 11 millones de descargas, que aunque no lo crean, hay gente que ya, este, que si se consiguieron, tantas descargas de esto, 11 millones, hay gente que lo juega, claro que hay gente que lo juega, aunque tú no lo creas, o no lo juegues, tenemos esto, que participan los combates, para conseguir los artículos, del cuarto aniversario, te dan justamente, una bandana, que si llevas mucho pelo, pues no se ve, algunos yalas gratuitos, más cosas ahí, para subir tus chips, otros yalas, miren, 200, está bien participar, vale, aquí es este, del cuarto aniversario, que te regalan, 500 yalas exactamente, tenemos este, que es exactamente, para, el todos contra todos, para que entres a jugar, y las recompensas que dan, dependiendo a lo que juntes, una segunda participación igual, y van varios yalas ahí, así que te convendría jugar, si, para obtener esos yalas, más que nada, ese también dice, que ya está hecho, vale, 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 acá, estos también, ah no, creo que estos ya estaban hechos, estos ya pasaron, bueno, y ya sabes, el login diario, que te va dando cosas, depende cada día, que te vayas conectando, te va a ir dando algo, hasta que completes, los 35 días, vale, la verdad es que está interesante, toda la temática, que están metiendo, pero, aún así, como que no, no me llama, y si, de hecho, justamente, me ha salido que si, hemos confinado, una serie de casas, en los que los jugadores, salen repetidamente, de la sala de espera, del dojo de práctica, ah, de los que reporté, reporté algunos, y miren, aquí tengo los reportes, de que si pasaron, al menos tres, si pasaron, sale, entonces, bueno, pues ya que estamos aquí, ya para terminar, pues vamos a tirar por el nuevo traje, a ver si sale, ¿en dónde está? perdón, me estaba equivocando, es en el otro, vamos a ver, nuevo traje, aquí en la tienda, y si, la verdad es que, se ve, se ve interesante, pero no, lo único que te, que te podría sería esto, la verdad, lo único que sería bueno de sacar de aquí, sería este traje, el de Batman, Batman, es el único que te podría rentar, pero para eso ya sabes, tienes que tirarle, y tienes que gastar, como ahorita, mira, vamos a comprar, veamos a ver si nos sale con algunas tiradillas, ¿cómo sabes que sale dorado? cuando carga ahí, sale el público, si no sale el público, es que ya, no te lo dieron, vale, entonces, vamos a tirar uno más, tengo 410, no los gasto en nada, pues mínimo que los gaste, si sale el público, victoriando, es que ahí está, si no, no, ah, hay una nueva arma también, el abanico, ahorita lo vamos a checar, vale, estaba viendo ese abanico, medio raro, pero bueno, ya lo tenemos, ahorita lo revisamos, ahí estamos, que no sale nada, me están dando abanicos, porque justamente, este, es lo que está saliendo ahorita, más que nada, como es nuevo, te salen muchos, vale, nueva arma, se ve interesante, ahora faltará ver, porque, el problema de las nuevas armas, es que como ya las, ya subiste un arma en específico, quién sabe si la puedas ocupar concretamente, por eso les digo, que es una tontería, todo lo que tienes que hacer, para subir un arma, y que luego no la puedes ocupar, vale, muy bien, ahorita no sale nada todavía, le digo que hasta que sale el público ahí, hasta que sale el público, victoriando, es que ya salió el traje, vale, vamos a ver, si sale otro más, no, no sale el público, victoriando, así que, y ahorita todo lo que me vean, casi todo va a ser repetido, excepto por algo, los abanicos exactamente, vale, vamos a ver, ya llevamos aquí, unas tiraditas, muy bien, una más, este, si te tarda mucho, la verdad es que, para sacar el traje anterior, me tardé un buen, en poder tirar, pero bueno, ya que los vamos a ocupar, ya que vamos a estar ganando, pues, hay que ocuparlos, entonces ya saben, si sale ahí, de repente, que les hable, les sale el público, victoriando, es que sacaste el traje, si no, no lo has sacado, miren, ya ven, de hecho, hasta tarda un poco más en cargar, muy bien, son nuevas, nuevos chicles, que tenemos ahí, a ver, órale, una tipo anime, ahorita la vemos, sigue sin salir, muy bien, vamos, no creo que salga, porque la eta si tarda mucho esto, y como son cosas de regalo, es más fácil que te lo den, en los otros, bueno, ni tanto, porque no he visto el ratio, para cuando haces tiradas, no he visto como es el ratio aquí, para cuando haces tiradas, la verdad es que, no lo entendí, pero, creo que es, como esta cosa es tipo gacha, pues literalmente es eso, verdad, es como un porcentaje de suerte, para que salgan ciertos objetos, o ciertas cosas, vale, vamos a ver, yo creo que ya nomás, llegamos hasta el 200, ya, cuantas tiradas van a ser, no manches, y nada de nada, vale, ahí están, y me dieron una, cosa ahí, que parece, que más que al fondo, aparece una de esas de anime, vale, está raro, pero bueno, son los gustos de cada quien, veramos si sale, no creo que salga, pero vamos a ver si sale, seguimos tirando todavía, unas tiraditas, ahí está, ahí está, se salió, cuando sale eso del público, significa que ya, sacaste el premio mayor, y de hecho, aquí te lo muestra, sacas la bola dorada, y ya obtienes, el premio grande, vale, ahí está, ahí está, ya lo tenemos, vale, ahora sí, ya tenemos la skin nueva, esta es la que les decía, a ver, qué onda con su, pareciera más almohada de esa, vale, ya tenemos el traje de aquí, muy bien, pensé que iba a tardar más tiradas, pero no, y me sobraron para el siguiente traje, algún otro traje extra que salga, sale, y bueno, pues vamos a ver acá, muy bien, equipo, equipo, a ver en qué parte sale, va a salir hasta abajo con las nuevas, aquí está, mira, va con el remolino, ese con telaraña, y los kunais, a ver este, aquí, qué otros diseños tenemos, a ver, uno de sandía, uno dorado, y este, bueno, vamos a probar el normal, vale, vamos a la sala de entrenamiento, donde era, para acá, vale, vamos a probar esta nueva arma, a ver qué tal, conectando, muy bien, a mí también está lo del combate bestial, entrenamiento, sí, 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 vámonos a ese ya, nada más quiero practicar, a ver qué movimientos tiene esta arma, vamos a ver, si será rentable o no tenerla, es que, les digo, si tú ya subiste un arma, para qué vas a andar usando, a menos que tengas, el dinero, suficiente, para empezar a subir la que sigue, a ver, ajá, ajá, a ver, qué hace, la chica es como un parry, vale, vale, ah, o sea, es dar un golpe, y luego lanzarlo, a ver, déjame ver, ah, ya, tienes que dar golpes seguidos con eso, vale, entonces lo sacas y le haces, y ahí está, bueno, qué es lo que lanza, a ver, vamos a ver, ah, el de telaraña, a ver, a ver, ah, vale, esos son los movimientos que hace, muy bien, se ve interesante, pero, muy bien, vamos a ver ahora acá, vale, y la ulti, es lo que quería ver, está interesante, pero no mata, ese es el problema principal, que no mata, a ver, a ver, no, se hace más grande, y este es para romper la parte del chicle, hay que practicar mucho con esta arma, para alejarte, está medio raro esto, este es mejor, a ver, vamos a ver, es un buen ataque a distancia, pero sigo sin saber qué onda con esto, ah, y hace más daño, vale, yo creo que lo mejor sería atacar con esto, así al lado, pero no sé qué tanto daño haga eso, bueno, no hace tanto daño a los drones, por lo que estoy viendo no hace tanto daño al drone, vale, vamos a probar una última vez la ulti, muy bien, en lo que veo, ah, con la Y, sí es cierto, vamos a ver con el otro, con la Y que hace, ah, vale, y haces un golpe más fuerte, y haces golpe más fuerte, oh, vaya, y a ver, oh, está excelente, así está mucho mejor, vamos a ver ahora, vale, veamos la ulti, pero no los mata, es el problema, bueno, pues ya qué, vale, y ahí tenemos mientras esta parte, vale, este, atrás, muy bien, pues está interesante, el arma sería practicar con ella, y ver qué, qué puedes hacer, lo que estaba pensando ahorita, es de empezar a entrenar también con la katana, no sé si la katana, yo, yo estaba pensando mejor la katana, porque la katana está muy rota, la verdad es que la katana está rotísima, eh, así que bueno, pues ya la estaremos viendo, así que bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios, qué les parece esta nueva temporada, qué les parece lo nuevo que ha estado saliendo, y la neta es que, no está tan acá como nosotros pensábamos, vale, pero bueno, y si quieren hacerme mi, quieren hacerse mi conjunto, pues tienen que utilizar el sombrero de copa, tienen que ponerse las gafas a sabache, y por último, la chaqueta de Blam, ¿sale? bueno, la chaqueta de montaña blanca, ahí está, ese es el conjunto que llevo, el del, ah, y el peinado, de veras, y cierto, el peinado, el estilo que llevo de cuerpo, es de Lucy, y el peinado gatuno, es este, pero eso se compra en la tienda, literalmente todo lo que llevo, se compra en la tienda, así que, ya saben ustedes, suerte es el estilo de mi personaje, ¿vale? así que bueno gente, pues muchas gracias, por haberse quedado aquí, en este resumen, o bueno, la revisión de esta nueva temporada, cuarto aniversario de Ninjala, vamos a darle una nueva oportunidad al juego, vamos a ver qué tal, y después traeremos algunos gameplaycillos, y si quieren entrar a jugar conmigo, no hay problema, cuando estén vivos, se pueden meter, ¿vale? así que nos estaremos viendo, hasta la próxima, ¡vámonos! ¡Vámonos!